En la jornada de ayer que adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa, la vacuna Sputnik, que fue presentada en el mes de agosto por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, comenzará a aplicarse seguramente en los primeros meses del año 2021, pero comenzará a llegar al país entre diciembre y enero. Ya se está hablando y con muchísima expectativa de la cantidad de dosis que recibirían algunos distritos del país, como el caso de Córdoba, donde se estipula que podrían llegar unas 800.000 dosis. Y hay muchas expectativas, pero también muchas dudas acerca de la vacuna y su efectividad, ¿no? Así es, muchas dudas. Es segura esta vacuna, una vacuna que no ha completado todas las fases de investigación. Pero mejor consultamos a una especialista, a la doctora Marta Cohen, patóloga pediatra en el Reino Unido. Doctora, un gusto tenerla, el agradecimiento por su tiempo. Le contamos a la gente que la doctora es argentina, nació en Trenquelauken, estudió en la Universidad de La Plata y desde hace bastante tiempo está allí en el Reino Unido y ha sido distinguida por la propia reina. Doctora, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Doctora, ¿es segura esta vacuna? Mira, el método que se aplica o que utilizan, que describen, que utilizan, es un método tradicional de mucho uso en vacunas, que es a través de un virus atenuado. En realidad, dos tipos de adenovirus atenuados. Yo digo, es como hacer una comida con ingredientes distintos, utilizando la misma receta. Es decir, que yo, si la vacuna funciona, no tengo dudas de que sería así. Lo único que me llama la atención, como profesional de la salud, que la vacuna se hizo en la fase 1-2 en junio-julio, el 11 de agosto se aprobó, el 13 de agosto se comenzó a producir, y recién la fase 3, que es donde se prueba en muchísimas personas, porque la otra se probó en muy poquititas personas, la fase 1-2, la fase 3 se comenzó en el mes de septiembre. Según lo que yo interpreto, no puede aprobarse una vacuna antes de haberse probado en miles de voluntarios sanos con un grupo de una población control, o sea, con un grupo que se vacuna, que no sabe qué le dan, uno es la vacuna, el otro es el control. Entonces, lo que llama la atención es este apuro por aprobar una vacuna con tan pocas personas que no tuvieron un grupo de control, solamente fueron los voluntarios vacunados sanos, y bueno, y se aprobó, y se empezó a producir. Entonces, no digo que la vacuna esté mal hecha, que la vacuna no vaya a ayudar, que la vacuna fracase, no, no quiero decir eso, es muy probable que sí funcione, pero lo que me llama la atención es que se haya saltado antes de aprobar la fase 3, que es eso que demanda tantos miles de voluntarios, ¿no es cierto? Y que por eso, ninguna otra vacuna, ni la de Pfizer, que se está aprobando en 30.000, ni la de Oxford en 10.000, voluntarios ninguna está aprobada, porque no han, han terminado la fase 3 o están terminando la fase 3, pero no está aprobada. Claro, ¿por qué ese apuro, no? Si todavía no ha sido lo suficientemente probado, usted dice miles de personas, ¿cuál deberían, qué cantidad exacta deberían ser de miles de personas, y cuánto tiempo habitualmente lleva, en tiempos normales, no de pandemia, probar una vacuna hasta que pueda llegar al ser humano, ¿no? Sí, sí, lleva más tiempo. De cualquier manera, por lo menos debería aprobarla seis meses, como para ver que las personas que recibieron la vacuna tienen una inmunidad de por lo menos seis meses, que sería lo mínimo ideal, ¿no es cierto? O sea, no es ideal, pero es lo mínimo que se espera con este virus, que sea de por lo menos seis meses. Entonces, si la vacuna se empezó a aprobar a la fase 3, si la fase 3 comenzó a mediados de septiembre, o en la segunda semana de septiembre, no ha terminado y no, y estamos, están lejos aún de concluir la fase 3. Claro, aparte... Por lo tanto, vuelvo a decir, no quiero echar sombra sobre una vacuna que probablemente sea segura. El método no me llama la atención, es lo mismo que otras vacunas, es muy tradicional, no hay nada innovativo más que es un nuevo virus, pero me llama así la atención que, bueno, se haya aprobado en agosto. Tengo entendido que el 30 de octubre, o sea, hace dos días atrás, tres días atrás, Rusia envió, ya ha salido en los diarios, envió el proyecto para que sea aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ahí veremos qué dice la Organización Mundial de la Salud. Claro, pero muchas dudas, ¿no? Porque una vez aplicada o puede generar algún efecto colateral o a lo mejor no puede producir inmunidad. Entonces, imaginemos esta situación, que mucha gente se vacune y salga por la vida recuperando la normalidad. Exactamente. Puede ser una tragedia a nivel sanitario. Exactamente, y eso, mirá, vos estás haciendo justamente el punto que fue motivo de una carta de Lancet, que salió publicada en el mes de septiembre, en donde un investigador dio exactamente eso, que no solamente se necesita que sea segura, o sea, que no produce un efecto adverso que resulta que después es peor que la enfermedad, sino que además garantice la inmunidad, porque el riesgo de dar masivamente la vacuna y que resulta que no se sabe, que la inmunidad a lo mejor la adquieren pocos o no la adquieren o dura demasiado poco, entonces, como vos estás diciendo, la gente sale tranquilamente a seguir contagiando, sí, pensando que está vacunada. Sí. Doctora, hay otra cosa que también se está discutiendo en nuestro país, es la obligatoriedad de esta vacuna. Yo no creo que ninguna vacuna debe ser obligatoria, ni esta, ni la de Oxford, ni ninguna, o sea, es una responsabilidad de nosotros vacunarnos, yo quiero vacunarme, creo que tiene que ser nuestra contribución, ¿no es cierto?, a vacunarnos con una vacuna que sea segura, que esté aprobada. Si es esta, bienvenido sea, pero quiero ver que sea segura, pero no creo que debería ser obligatoria. Sí, doctora, ¿usted se pondría esta vacuna, la vacuna rusa? Si leo una evidencia científica que me demuestre, sí. Si veo que las organizaciones responsables la han estudiado, analizado y aprobado, sí. No me da miedo el método, me da un poco de... no me parece, pienso que se saltearon etapas por apurarse a ser los primeros, este, creo que por ahí pasa la situación, por ser los primeros. No me deja muy tranquila, doctora, ¿eh? Porque se saltearon etapas y ¿por qué la vamos a aprobarnos? Me preocupa eso, ¿no?, que uno como científico tiene que ir a las fuentes. Y las fuentes son que la fase 3 no se hizo, que la fase 1 o 2 se hizo con muy poquita gente, que no hubo un grupo control, que se hizo entre junio y julio, que se aprobó en agosto, que se comenzó a producir en agosto y la fase 3 se comenzó en septiembre. O sea que no puede ser que esta vacuna esté lista en diciembre. Eso es lo que me da un poquito de que... y de vuelta, a lo mejor probablemente funciona. Sí, pero ¿y si no? No es que no va a funcionar, es que ¿por qué se saltean? ¿por qué nos apuramos? Claro. Tenemos que ser cautos, tenemos que pensar con la cabeza fría, no asustarnos de que estamos en el medio de la pandemia y agarrarnos de lo primero que sale a flote. No, pensemos racionalmente. Doctora, muchísimas gracias. Muy generosa por su tiempo. Gracias, doctora. Gracias. Cuídense. Chao.